Hola chicos Ayayay Que vídeo traemos hoy Y retuladores Diréis 3 Maker Challenge De Puppets, no Para empezar vamos a coger 4 retuladores Y además Vamos a dibujar A dibujar, no a pintar Los Puppets En hojas que están completamente En blanco Y como esto encima es un tradeo Pues yo voy a elegir el de Lina Y yo el suyo, o sea que no lo vamos a intercambiar Este vídeo tiene de todo Chicos, si, si No lo podéis perder ¿Empezamos? Pues ponte las filas Venga chicos Ya tenemos aquí todo preparado Aquí están nuestros cuatro pop-its Y debajo de ellos Hay un número del 1 al 4 Un papelito con un número Yo voy a elegir Un número para que la Lina lo pinte Y ella va a elegir otro para que pinte yo Exacto ¿Quién empieza? ¿Tú? ¿Yo? Venga Lina, pues yo elijo el pop-it número 3 Para que tú lo pintes Pues yo elegiré el El 2 Vale, pues vamos a ir de 1 en 1 Empezamos por aquí Este, a ver si nos ha tocado Una de las dos ¿Qué número es? El 3 Ese para la Lina Venga, levanta Levanta el Pikachu Pika, pika Empezamos con los laterales A ver Pika Uno Oh Nadie se queda con el Pikachu Me habría gustado el Pikachu A ver Dos Bueno No está difícil Y... ¿Cuál será? ¿Cuál será? Cuatro Cuatro No está difícil Ahora tenemos que elegir Los rotuladores Bueno, es que Uno, dos, tres Ok Bueno, no, sí Un, dos, tres, cuatro Te tienes que apañar con los cuatro rotuladores Y ahí empiezo yo ¿Por qué? Porque tú has empezado Ah, es verdad Es verdad, chicos Venga Venga, va Cuatro Ni más ni menos Porque así quedan más bonitos los dibujos De momento vas bien, Lina Dos De momento sigues muy bien, Lina Tres Bueno Bueno Cuatro No, 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 no Magia No, si ya tienes uno rojo Marrones, escogido No, 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 no Este te había tocado Esto es lo que hay Dos azules Uno rojo Y uno lila Bueno ¿Y cómo quieres que haga la galleta? Con rojo ¿Desde cuándo las galletas son rojas? Lo que te ha tocado, chica Ahora me toca a mí Va a ser divertido cuando saques todo marrones Va a ser muy divertido Ahora me toca a mí Venga, va Uno Bien Dos Good Uy, 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 uy Tres Ajá Cuatro ¡Hala! ¡Apañado! ¡Adiós, colores! ¡Qué rincorosa! ¡Qué rilalina! ¡No! ¡Qué va! ¡Oh! Venga Vamos a empezar ¡Ah! Vosotros tendréis que decir ¡A cuál nos ha quedado mejor! Obviamente Los colores ¡Hmmm! 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 Y ya está listo Chicos Mirad A ver Es que esto es muy difícil Porque depende de los colores que te queden Te queda mejor o te queda peor A mi el de la lina me gusta mucho Pero creo que en vez de pintar las redondas Me habría gustado más si hubiera pintado Lo de alrededor ¿No? Y a vosotros chicos, ¿cuál os gusta más? Mira que chulo Qué líneas, qué bordes Es un helado El mío es el Mickey Mouse Pero es un Mickey Mouse extraterrestre ¿No veis que es verde? O muy mal Hay que ser normal si no Si no hubieras pintado de negro No hombre No, todo de negro no habría molado chicos Habría sido un Mickey Mouse Ya, es verdad De verdad Ay, 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 ay Porque Mickey Mouse tiene las orejas y la cabeza negra Bueno No pasa nada ¿Cuál os gusta más? El té Ponerlo en los comentarios Y así Lina y yo Lo podremos saber Vamos a por otra ronda Venga chicos Estamos preparadas para la segunda ronda Topi Lina ¿Cuál te apetece que te toque? Es que claro, depende de los colores Depende de los colores El Mickey Mouse El Mickey Mouse Es más fácil A mí el Pikachu Ya sé que es muy difícil Pero tiene que ser muy chulo Y el pato también ¿Difícil? Claro Para las esquinas estas Y para el pico Ya A mí me gustaría que me tocara el helado Venga pues hacemos el trato Pero con unos colores súper chulos No, eso ya no me gusta Lina Elijo para ti El número Uno Vale Y tú Yo a ti te veo con el ¿Qué número me pega? ¿Qué número me pega? ¿Qué número me favorece Lina? Cuatro El número cuatro te pega Son los números que no hemos elegido antes Pero igualmente Se han vuelto a mezclar todos Sí, se han vuelto a mezclar O sea que a lo mejor Nos tocan los mismos de antes Los mismos poquitos ¡Ega, Ale! Venga ¿Empezamos por el helado? Sí No, no, no Vamos a empezar por los que no nos han tocado Que es el pato y el Pikachu A ver Pikachu o pato? Pikachu o pato Pato Chuchuera Fera, ¿eh? A ti te va a tocar el número uno Y a mí el número cuatro Chuchuera ¡Dos! Nada Pato fuera No lo tires Mi pobre pato Trátalo con cariño Por favore ¡Venga! Venga El Pikachu Ahora yo Pikachu No, es mío Venga Levanto Coge el papelito Chuchuera A ver, a ver, a ver ¡Chach! ¡Toma! ¡Me ha tocado! ¡Pikapi! ¡Oh! ¡Pikachu! ¡Ay, ya veréis! ¡Chach! Este sí que va a aparecer un extraterrestre cuando lo dibujé No quiero eso Voy a levantarlo No, 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 no ¡Se me toca a mí! Si quieres... Bueno, va, venga, sí ¡Hombre! A ver ¡Chach! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Uno! ¡Toma! ¡Guau! ¡Oye! Y el... A ver, a ver ¡Qué sorpresa! ¡Tres! ¡Guau! ¡Joder! ¡Uy! ¡Vaya casualidad! ¡Uy! ¡Woohoo! Sí, porque ahora No es que esté muy contenta De que me haya tocado Porque va a salir Un churro patatero Eso Os lo digo yo ¡Se hacen apuestas, chicos! ¡Se hacen apuestas! Este va a quedar mejor Ya lo perece ¡Eh! ¡Ah! Espera, espera Que tenemos que elegir los colores ¡Ah, cierto! ¡Ay! Yo ya he hecho ya De verdad Estos son los colores de antes Tú y yo ya los hemos mezclado Sí, meto a otro Espera, espera Vamos a mezclar Vamos a mezclar Venga, Lina Cuatro Uno De momento Bien Espera, espera Dámelos a mí Dos De momento Bien Tres De momento Muy bien Bueno Este falla un poquito Pero por lo demás Este había salido Un rojo Y habría quedado genial Pero te ha tocado un rojo No, 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 no Rojo 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 Es lo que hay, Kani Es lo que hay No 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 te quejes Que a mí me ha quedado mucho peor que a ti Venga Gira Revuelve Tiene nervios Chequi, chequi, chequi Venga, va Uno Una Dos Tres Cuatro Bueno Esto que es Un rojo Un rosa Y dos verdes Iguales Oye Hacemos rato Cambiamos Un verde por un rojo No, yo un verde por un rojo Y tú un verde por otra cosa Es que chicos Nos dejáis hacerlo Ponerlo en los comentarios Porfa Si es que sí Lo haremos Vao Damos cinco segundos Porfa Dejarnos cambiar Es que si no van a quedar muy feos Venga Cinco Cuatro Tres Tres Dos Uno Zero Vamos a mirarlo, Lina Coge el móvil Corre, corre Corre A ver Ah, tengo al Mickey Mira, tengo al Mickey Dicen que sí, Lina Dicen que sí Dale Bueno, ha habido alguno que ha dicho que no Pero muchos habéis dicho que sí O sea que Vale, a ver Ponlo, ponlo aquí Que podamos elegir Uno Yo voy a cambiar Un verde Pero no sé si coger un azul O un amarillo, chicos Piensa Solo Solo puedo cambiar uno Que cojo Hum Amarillo Amarillo queda mejor, eh Azul Amarillo queda mejor Azul ¿Por qué? Porque te digo ya queda mejor Hum Venga, va Voy a hacerle caso a la Lina No sé por qué No sé por qué Pero No sé por qué Empezamos ¡Woohoo! 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 No Yo sé que el de Lina tiene que valorarlo, eh ¡Woohoo! ¡Woohoo! Esto sería un no acabar Ronda 2 Y ya está Ya no hay más rondas porque se ha hecho de noche Sí Y tenemos que ir a cenar y a dormir Que mañana hay cole ¿Eh Lina? Sí Así que nos vemos en el próximo vídeo, eh No faltéis que os estaremos esperando Chao Adiós 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 ¡Gracias!